Sin pretender sacar la bolita mágica, ni nada por el Estado. Senador, ¿será López Obrador el presidente de la soberanía energética? Nacionalizó el litio. Está hablando de una segunda nacionalización con la compra de las plantas de Iberdrola. Por fin se construye una refinería en nuestro país, aunque le duela a la oposición. En el caso de Dos Bocas se compra la de Diu Park. ¿Será ese el legado de Andrés Manuel López Obrador o el legado más importante de Andrés Manuel López Obrador desde su perspectiva, senador? Yo creo que es el legado más importante de la política de Andrés Manuel López Obrador junto con el tema del bienestar. Buscar que como política social el bienestar sea un derecho para todos los mexicanos. Creo que es muy importante con todos estos programas de apoyo que han estado destinados, sobre todo a sectores que habían estado abandonados y olvidados por los gobiernos neoliberales. Porque lo sentían como una carga, no como una inversión, lo sentían como un gasto, más que como un impulso al desarrollo y el trato humano. Un sector que habían dejado prácticamente abandonado, olvidado, en la miseria y con un montón de problemas. Que eran y que son los adultos mayores, que son también los jóvenes, que los habían dejado prácticamente a su suerte. Hoy con todos los programas hacia los jóvenes, pues está buscando recuperar y reintegrar, reinsertar socialmente a los jóvenes en el desarrollo nacional. Y también, bueno, a las a las madres jefas de familia, es otro sector también muy importante que se está atendiendo por el Estado mexicano. Se canceló el programa de estancias infantiles, pero se está apoyando a las madres jefas de familia. Fue importante y también el apoyo a los discapacitados, que antes pues era como una limosna lo que se les daba. Hoy tienen un programa y tienen derechos, derechos sociales, derechos al bienestar también como un sector importante. Y aparte ha habido cambios legislativos fundamentales en donde ahora las empresas y las instituciones gubernamentales quedan obligadas a contratar a discapacitados como parte de sus esquemas de control y para atender las acciones afirmativas necesarias para construir un México más justo y más importante. Senador, tú siempre has sido frontal y yo siempre te he preguntado cómo pienso las cosas. ¿Cómo ves a este INE que recibe a Guadalupe Tadej Zavala y a ese INE que se libra? Yo lo dije, pues, se libra de Lorenzo Córdoba y de los Ciro Murayama. Por cierto, una grosería que Lorenzo Córdoba y sus muchachos le hayan perdonado una multa muy... Se habla de por lo menos 500 millones de pesos muy grande al PRI de Alito Moreno con aquello de que son brothers. Así los exhibió Laida Sansores, la gobernadora de Campeche en sus martes del Jaguar. Bueno, y en este caso también preguntarte su opinión acerca del anuncio que hace Lorenzo Córdoba de que se va como colaborador de Latinos. Hazme tú el favor, senador. Bueno, pues yo creo que la verdad es que él debería haber guardado distancia por lo menos un año, dos años después de que se retira porque creo que era importante guardar silencio, él desempeñó un cargo importante y era necesario que después de ese cargo importante la información privilegiada con la que pudo contar no fuera usada en forma inadecuada, no fuera usada políticamente. Él y ellos se habían convertido al interior del INE, no en un árbitro, sino en parte del conflicto, en responsables del conflicto que está viviendo el país sobre el tema de la reforma electoral que se hizo por parte del Congreso Federal. Ellos atizaron, ellos tomaron partido en el tema y bueno, era claro que ellos se sentían afectados, pero se sentían afectados porque habían contado y contaron con enormes privilegios que nunca quisieron disminuirlos, nunca quisieron adecuarlos a la política nacional de austeridad, que es una demanda del pueblo mexicano para poder lograr que esos gastos innecesarios de línea pudieran ser usados para atender las prioridades y las necesidades básicas para el desarrollo nacional y para la población que más lo necesita.